José Pérez Conmigo tú solamente puedes tener pasión ¿Para qué te digo que me enamoro si eso es mentira? Está tan bella que hace volar mi imaginación ¿Cómo sería una noche contigo ya escondida? Sin compromisos y sin afanes, sin condición Podríamos probar a ver qué pasa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Y cuando los dos nos hagamos faltas Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos un ratico Y después cada quien con su rumbo Solamente salimos un ratico Y después cada quien con su rumbo José Pérez Agarra esa pelota, mano pelada Como dice DJ Per Allí en San Juan de la Maguana ¡Vamos! Conmigo tú vas a descubrir lo que es la pasión Atrévete y escápate conmigo Yo solo espero que tú a mí no me digas que no Son tantas cosas ricas que quiero hacer contigo Sin compromisos y sin afanes, sin condición Podríamos probar a ver qué pasa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Y cuando los dos nos hagamos faltas Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos un ratico Y después cada quien con su rumbo Solamente salimos un ratico Y después cada quien con su rumbo ¡Suscríbete y activa la campanita!